En el jardín de mi casa ¡Oh, qué arroso soy! Pero mis favoritas Los mil ameles son Como los días riegos Como mucho amor mis flores Para que ya me ven Los más lindos olores ¡Oh, qué arroso! En el jardín de mi casa Muchas rosas hay Pero mis favoritas Los clave les son Como flotirán riegos Con mucho amor mis flores Para que ya me ven Los más lindos olores ¡Oh, qué arroso! ¡Oh, qué arroso! ¡Oh, qué arroso! ¡Oh, qué arroso!